de que esta es una herramienta positiva para la conservación de la biodiversidad y para fortalecer el marco jurídico del país en este campo como la mayoría de las intervenciones así lo han señalado. Creo que ha permitido también despejar varias dudas, varias preocupaciones, tiene un dictamen de constitucionalidad, tiene la normativa complementaria en el código ingenios, en el código de ambiente, en la ley de semillas, en el mismo código integral penal para protegernos de la biopiratería y fortalecer las capacidades del estado ecuatoriano y sobre todo de nuestras comunidades en el acceso al uso y los beneficios del conocimiento de la biodiversidad. Ha sido consultado señor presidente con nuestra cancillería, nuestra canciller es un experto ambiental y por supuesto está absolutamente a favor de la suscripción del protocolo de Nagoya, hemos actualizado las consultas al ministerio del ambiente y demás organismos del estado que cuentan digamos con una opinión absolutamente favorable a esta herramienta que fortalece las capacidades jurídicas y técnicas del estado ecuatoriano. En ese sentido pido a usted señor presidente y a ustedes colegas asambleístas que podamos votar esta herramienta que nos fortalece como un país mega diverso. En su doctorии.